La claridad me golpea. El frío quiere ser mi amigo. El escalofrío quiere calor. Yo no lo tengo claro, ahora que tú te has ido. He soñado con un candado. Dos bellos labios rosados. Yo con la llave lo abría. Al acercarme a mirar, de golpe despertado, estaba destapado. En la celda encerrado. ¿Qué habrá sido de la llave? Ah, se me cayó de las manos. No llegué a oír el ruido. Bajaré a las profundidades. Dejaré de pasar frío. Viviré con los demonios. Volveré a ver la luz del sol, también en mi habitación. Y en el corazón, sea mío o no, sentiré tu suave abrazo.